La señora Norma Pacheco nos dice, hola, tengo una interrogante. La Junta del Condominio y el Administrador pueden trabajar en el proyecto de recuperar 8 ascensores de 12 que hay en el sector si hay una morosidad del 65%. Cada edificio tiene 4 pisos solamente. Esa es la inquietud que nos envía la vecina Norma. Bueno, mira, Norma, qué bueno que la Junta del Condominio está trabajando en proyectos, está trabajando en avizorar cómo puede acometer los problemas que tiene la comunidad. Por supuesto que la Junta del Condominio puede trabajar en ese proyecto. Seguramente para poder acometer un reto de esta magnitud, arreglar 8 de 12 ascensores, estamos hablando pues de dos tercios prácticamente. Seguramente, seguramente que para eso ellos tienen que desarrollar antes un plan para tratar de poner al día de recuperar, de darle un poquito más de sanidad, de estabilidad a las cuentas del condominio. Bueno, tratando de superar esa morosidad, 6 de cada 10 copropietarios está moroso. Valdría la pena sentarse a estudiar normas, acompañar, ayudar a la Junta del Condominio, decirle bueno, por qué será que 6 de cada 10 vecinos están morosos? Hay algún tipo de situación particular en nuestra zona, en nuestro sector, hay una situación en que muchos de ellos, qué es lo que pasa en cada hogar? No tienen trabajo, han nacional, han paralizado sus empresas, no tienen familiares que les puedan enviar remesas o brindarle un apoyo en divisas. Tener la situación, tener una buena radiografía financiera del edificio para tomar una decisión con respecto a cada apartamento y ver, entrar en la dinámica de condominios productivos, vecinos, emprendedores, no resistirse a la realidad. La realidad está allí, la hiperinflación, la dolarización, la necesidad de invertir, de mantener el nivel de calidad de vida. Entonces, invertir en los ascensores está allí, en mantener la bomba de agua, en tener nuestros extintores al alcance de la mano, las luces de emergencia. No podemos desmerecer nuestro nivel de calidad de vida. Entonces, bueno, preguntarnos por qué tenemos esta situación de morosidad, no solo una respuesta general a esa pregunta, sino respuestas particulares de cada uno de estos de este 65 que usted informa, que usted reporta que es el 65 por ciento de los copropietarios. Así que, bueno, teniendo esa información, ayudar, apoyar a la Junta de Condominios en buscar cómo superar esta circunstancia económica y seguir trabajando en estos planes y en estos proyectos. No retroceder en el nivel de calidad de vida, no conformarse con sobrevivir, sobrellevar. Hay que sobreponerse a la circunstancia, mantener y quizás hasta proponerse a aumentar nuestro nivel de calidad de vida, nuestra inversión en seguridad, que es determinante, que es imprescindible en estos tiempos que corren. Esta es nuestra respuesta, nuestra orientación inicial a la vecina Norma Pacheco, que amablemente nos escribió a info arroba mi condominio punto com. Norma, esperamos haberle brindado una orientación inicial. Si usted tiene más dudas, tiene más preguntas, quiere rebotar algunas ideas con sus vecinos, ya sabe que esta respuesta está en el canal de YouTube. Usted la va a poder compartir con el resto de sus vecinos de la comunidad y también puede volver a hacer uso de la posibilidad de escribir a info arroba mi condominio punto com. Un gusto, señora Norma, haberla atendido desde aquí, desde el programa mi condominio punto com en la radio. ¡Gracias!